Agradecerles por la oportunidad, yo aprovecho cada momento que podemos hablar y hablar honestamente, de frente, sin titubeo, sin ir por los lados, el pan, pan, vino, vino, siempre digo lo mismo, a ustedes por, de verdad agradecerles por darme la oportunidad de hablar de lo que está pasando, de lo que me apasiona, a mí me encanta mi pega, yo soy concejala y no sufro siendo concejala, me fascina, por eso digo que quiero ser una concejala con esteroide, me fascina cuando sea alcaldesa, y nada, a ver, yo creo que recojo el tema de que acá los municipios, que también lo dijo la Angélica, los municipios no son monarquía, no es posible que aquí exista casi que una línea de consanguinidad, en el caso de las Condes, la UDI, y en donde los alcaldes se van poniendo y se van traspasando en el fondo de la corona, dejemos que la democracia funcione, permitamos que la democracia funcione, y a todas las personas que tienen algún conocido en las Condes, les cuento que estoy juntando firmas para poder ser candidata en el CERVEL, patrocinocervel.cl, porque voy de independiente, y necesito el apoyo de la gente para poder presentar como candidata. En eso estoy, así que ya saben, patrocinocervel.cl, Catalina San Martín.